Un sancochito, una vaina ahí para pasar la noche Con los muchachos ahí alegres No es que está muy bueno esto No es que está muy bueno esto no Esto está duro Es lo que yo tengo de edad No había visto una noche buena como esta Tan fría Yo no he visto un borracho Tampoco he visto una fiestecita De varios cosas así De verdad la vamos a pasar alegres En los caminos del Señor Yo la voy a pasar muy bien, gracias a Dios ¿Su familia? Con mi familia ¿Qué va a comer? Huerco, asado, pollos Muchos pateles, de todo De todo lo que aparece Bueno, bien, muy bien comiendo Imagínate con la familia Todos reunidos en familia Empieza a pasar bien porque no sale Bien, pasó bien ¿En familia? En familia Con los hijos míos Bueno, te digo que yo la voy a pasar bien Con mi familia Con mis seres más queridos Porque la Navidad es amor Buscar a Jesucristo En otros tiempos Que se aproximan Que son demasiado cautelosos Entonces, si tú nos gustas La familia Tú estás los buenos amigos Y el respeto Derecho a la gente En la paz O sea, que yo el caño Lo voy a pasar bien Gracias a Dios Bien, con el trascendor Y Frankie Tomero Perfecto, bien Vamos a cenar tranquilos En la casa Y vamos a estar ahí Con familia Con la familia Feliz Navidad Que la pasen bien ¿Qué va a comer? Muchas cosas para que aparezca Pollo Hueco Muchas cosas Feliz Navidad para todos Yo te voy a decir la verdad Había un merengue antiguo Que decía Estas navidades van a ser candelas Yo creo que estas navidades Se va a pegar el merenguito Que no es la parte de la Navidad Está difícil